¿Qué tal señores y señoras? Bienvenidos un día más por aquí y hazme caso que después de ver este vídeo, la manera en la que apuntas en Call of Duty va a cambiar para siempre. Y es muy importante porque con Call of Duty Black Ops 6 han llegado nuevos ajustes a la hora de apuntar que van a cambiar por completo la forma en la que jugamos y va a ser súper importante de cara a Warzone. Os recuerdo que todas estas novedades se estarán implementando en Warzone a partir del día 14 de noviembre. Así que sí chavalote, tanto si tienes Black Ops 6 como si no lo tienes ni lo vas a tener, te interesa porque todo esto estará en Warzone. Os voy a decir unos truquitos, unas cosas en las que tenéis que fijaros y además os voy a decir nuevos ajustes, nuevas cosas que tenéis que cambiar en vuestra configuración para tener el mejor apuntado. Esto no es una guía de movimiento, no es una guía de mis ajustes, simplemente vamos a tocar el tema de apuntado. Si queréis todo mi movimiento, todos mis ajustes gráficos y todo mi sonido, lo tenéis en el vídeo que está fijado en mi canal o en el vídeo que voy a intentar dejar por aquí, lo que pasa que no sé cómo se hace. Así que caballeros, vuestro apuntado y vuestro aiming está a punto de cambiar, deja de fallar balas, deja de preguntarte por qué todo el mundo te da todas las balas y tú no das ni una. Vamos a verlo y lo vas a entender mejor. Alright señores, pues ya dentro del juego vamos a ir directamente al apartado de sensibilidad. Ya vuelvo a repetir porque sé que alguno me lo va a decir, no son mis ajustes de mando, eso lo tenéis en otro vídeo. Vamos a ir solo al apuntado. Para ello, lo primero que quiero ver es la sensibilidad horizontal de los sticks. Como veis, llevo dos. Algo que digo en muchos vídeos y que tenéis que tener muy claro, cada persona tiene su sensibilidad. A lo mejor a ti te va una mejor, mucho más alta y a lo mejor a mí me va una que es mucho más baja. Entonces, podéis utilizarlo como guía pero siempre jugar y no os forcéis a jugar con una sensibilidad que no sea la que os gusta ni con las que os sentís cómodos, ¿vale? Utilizar la que mejor os vaya. Aquí llevo yo, siete y ocho. En Warzone llevaba seis. Esto es multijugador, es un poquito distinto, las distancias son más cortas. Entonces, bueno, he subido. Dirás, ¿por qué llevas ocho en el horizontal y siete en el vertical? Pues porque lo he visto en distintos creadores americanos que son los que más veo o más me fijo. Y además lo que he notado es que me va mejor. ¿Por qué? Porque la sensibilidad vertical es la que más utilizamos. Al final las armas, la mayor... Uy, la sensibilidad. El retroceso que mayor tienen es el vertical, entonces vamos a tener que tener mucha más precisión o un poquito más de precisión con ese joystick que con la horizontal, que por lo general las armas tienen menos retroceso horizontal. Cuando tú disparas, se puede ir un poquito hacia los lados, pero normal es que se vaya muy para arriba. Entonces, aquí quería dejar claro esto. Sensibilidad horizontal yo la llevo al ocho, la vertical al siete, un punto por encima de la horizontal. Por eso que os acabo de decir. Zonas muertas y demás me parece muy importante también para la hora de apuntar. Y aunque lo he dicho en el otro vídeo, lo voy a decir un poco por encima. Si queréis más detallado, recordad que lo tenéis en el vídeo donde tenéis toda mi configuración gráfica de sonido y mando que hice cuando salió. Mínimo del stick izquierdo. Lo quiero tener al mínimo, es el de movimiento. Quiero que se me active el aim assist rotacional sin yo casi tocar el joystick. Esto siempre va a ayudar, así que ponerlo al mino. Tengo drift. No te preocupes si tienes drift. No te preocupes si tienes drift. Es bueno tener drift en el joystick izquierdo. Eso te voy a decir. Te activa el aim assist rotacional sin tú tener que moverte. Aún así ahora hablaremos de que te tienes que mover. Y luego en el stick derecho, que sí es el de apuntado, aquí sí que no quiero tener drift. Ponerlo, podéis probarlo aquí por el apartado que pone probar zona muerta. Ponerlo en el 3 o en el 4 o en el 5, en el que necesitáis para tener la máxima precisión. Ya en el apartado de apuntado, que es el importante para nosotros en este vídeo, porque es el que te va a cambiar el apuntado. Por eso se llama apuntado. Aquí tenéis el multiplicador de sensibilidad, ¿vale? Yo llevo multiplicador de sensibilidad por zoom, entonces lo tengo bloqueado. Pero eso es mucho lío para muchos de vosotros, porque no sabéis cuánto queréis en cada zoom. Entonces, si lleváis poco tiempo, sois un jugador menos experimentado, yo os recomiendo que no os pongáis la sensibilidad por zoom y que os pongáis esto de aquí. Abrís el multiplicador de sensibilidad y os ponéis... Yo lo tengo con un candadito, pero lo podréis subir y bajar. Simplemente tenéis que tocar esto y es el multiplicador de sensibilidad de la mira. Esto va a hacer que cuando tú apuntes, la sensibilidad sea un poquito más baja, de tal manera que tengas más precisión. Yo la pondría entre un 0.80 y un 0.90, ¿vale? O 0.95, para que sintáis un poco más de precisión a la hora de apuntar. Y muy importante aquí, porque esto es lo que hace el cambio en este Black Ops. Vamos a ajustes de apunte, de apuntado avanzados y entramos aquí. Lo primero que vamos a querer es la transición de la sensibilidad al apuntar con la mira al instante. No queremos que haya ningún retardo, ni que sea gradual, ni tonterías de esas. Lo que queremos es que apuntemos y automáticamente nuestra sensibilidad esté cambiada para cuanto antes poder apuntar y poder acertar a nuestros enemigos. Es de lo que va el jueguito, ¿no? Entonces, esto lo vamos a querer al instante. Y atención aquí, tipo de curva de respuesta al apuntar. Bueno, llevamos años, bueno, utilizamos un tiempo la de Black Ops en Modern Warfare 3, creo, pero la nerfearon o algo así y volvimos a dinámica. Llevamos muchísimo tiempo con la tipo de curva... Ah, no, eso era la ayuda de apuntado. Hablamos de tipo de curva, no he dicho nada. Tipo de curva dinámica. Llevamos con la dinámica no sé cuántos años. Desde que yo recuerdo, no recuerdo utilizar otra que la dinámica. Puede que la estándar el año pasado. Eso es lo que me ha liado. Pero vamos, que la que más se ha utilizado es la dinámica, señores. Bien, pues he visto en varios queadores, he visto por Twitter, he visto por distintas zonas y por distintos sitios que se está utilizando la lineal. Repasamos lo que hace la lineal. Es ideal para jugadores que han dominado el arte de retocar los ajustes de puntería y la relación directa entre los sticks de apuntar y la velocidad de apuntado. Vale, pues vamos a querer poner la lineal, pero muy importante, le damos al cuadrado o a mostrar más en la plataforma que estés. Y lo vamos a poner al 0,00, ¿vale? La escala de curva de respuesta queremos que sea 0,00. Muy importante esto, señores. Como os he dicho, yo la llevo probando unos días, la llevo probando en varias partidas y la verdad me ha ido bastante bien. Lo de la sensibilidad personalizada por Zoom, os lo voy a enseñar por si queréis ponerlo, pero ya os digo, esto es totalmente personal. Podéis probarlo, podéis utilizarlo como guía si queréis, pero no lo coméis al 100% y os forcéis a jugar con algo que no es. Ahora, señores, no os voy a dar más ajustes, porque recuerdo una vez más, esto no es mi vídeo de ajustes. Ese es otro vídeo, este es el de apuntado. Ahora vamos a ir al campo de tiro y os voy a dar algunos tips que para vosotros, si juegas mucho y sabes mucho sobre Warzone y sobre Call of Duty, salte del vídeo porque no te voy a decir nada nuevo. Si eres nuevo o crees que eres manco, mírate el vídeo porque seguramente te diga algo que te ayude bastante, ¿vale? Pero lo que voy a decir ahora es algo muy genérico, es algo que, bueno, puede ayudar a gente nueva. Creo que hay bastante gente que ha vuelto después de mucho tiempo o ha vuelto a jugar a Warzone o ha empezado por primera vez y este vídeo le puede servir. Así que vamos al campo de tiro. Vale, lo primero que os he dicho que teníais que poner, la sensibilidad, ¿verdad? Pues muy sencillo, para saber si tenemos la sensibilidad muy alta o muy baja y si se me va a dar bien o se me va a dar mal, lo único que tienes que venir es aquí al campo de tiro, te vienes en esta esquina y ves esta cosita blanca y esta marrón, ¿no? Vale, pues desde en medio vamos a querer ir hacia un lado y hacia otro, 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 ¿veis? Más o menos soy capaz de tenerlo en medio. Si se te va mucho y no puedes pararlo, es que tienes la sensibilidad muy alta y tienes que bajarla, ¿vale? Un poquito. Tienes que ponerla lo más alta posible para tener velocidad, pero más o menos que puedas parar en en medio para saber que tienes una sensibilidad y que puedes apuntar a donde quieres más o menos sin que se te vaya la mira anarmia. Y si hacemos así, ¿veis que va fenomenal, no? Vamos perfectos al medio. Otra cosa, si sois muy nuevos, no sabéis controlar el retroceso de las armas y demás, si venís aquí y le dais hacia abajo dos veces, os va a salir esto de aquí, ¿vale? Esto nos va a permitir, pues, ver el dibujo del retroceso y controlar las armas, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos un poquito hacia un lado, apuntamos con la mira y sin tocar ningún joystick, disparamos. Vemos que se nos está dibujando el retroceso. ¿Veis que se va hacia arriba y un poquito a la izquierda? Bien, pues ahora lo que vamos a querer hacer es con nuestro joystick derecho el negativo. Es muy sencillo. Directamente te quedas en un punto e intentas contrarrestar el dibujo que se te ha hecho. ¿Veis? De una manera el dibujo ha hecho todo el retroceso para arriba y de la otra manera he conseguido controlarlo y aprender a controlar el retroceso de un arma para no fallar balas. Muy sencillo. Antes, hablando de la zona muerta, os he hablado del aim assist rotacional. Esto es algo que se activa cuando tú estás en movimiento y es que el aim assist del mando se vuelve un poquito más fuerte, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos a un enemigo, lo que vamos a querer es estar en movimiento, ¿vale? No queremos disparar estáticos porque vamos a tener menos aim assist. Entonces, si estamos en movimiento, nuestro enemigo va a tener más difícil darnos y además vamos a conseguir mayor aim assist rotacional y se va a pegar más nuestra mira a ese enemigo, ¿vale? Nos va a ayudar bastante. Es algo muy importante, muy básico, pero que mucha gente muchas veces no hace. Yo incluido, muchas veces me quedo estático por lo que sea y digo, ¿por qué me han matado? Claro, porque él tenía el aim assist rotacional porque se estaba moviendo y yo no. Así que esto es algo muy importante, el intentar moverte mientras estás disparando. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar del centering. Es algo que yo personalmente tengo que mejorar muchísimo. Cuando voy jugando, no lo sé, soy retrasado, pero voy mirando a mi arma. No sé a vosotros si os pasa. Voy mirando a mi arma o lo que tengo aquí delante. En verdad, lo que tenemos que estar es mirando la flechita blanca de en medio y apuntando a las zonas donde puedan estar los enemigos directamente, ¿vale? Ir mirando como un paso más allá, lo digo yo. Ir mirando hacia adelante para cuando de repente aparezca alguien, pues directamente tener la mira ya en el punto y no estar mirando aquí o aquí y tener que mover la mira, ¿vale? Vamos mirando directamente y teniendo las zonas donde pueden estar los enemigos, intentando tenerlas todo el rato en el centro, ¿vale? Y este sería el vídeo de apuntado, chicos. Para muchos de vosotros serán cosas que ya sabíais, para otros no serían cosas que ya sabíais. Pero bueno, creo que este vídeo le puede ayudar a bastante gente ahora que mucha gente ha vuelto a jugar o mucha gente está empezando a jugar de nuevo. Recuerdo que todo esto aplicará en Warzone. En principio, de todas maneras, cuando salga la actualización de Warzone, volveré a subir una nueva actualización del vídeo, del gráfico, sonido y mando con todos mis ajustes. Así que si te ha gustado, crees que te sirve o crees que le puede servir a tus amigos mancos, mándales este vídeo para que apuntan a apuntar. Y recuerda dejar la suscripción y la campanita, que a mí me ayuda muchísimo. Nos vemos en el Gula.